El próximo sábado será realizado en el Mercado Público de San Francisco de Macorís, el acostumbrado concierto de la Agrupación de Música Alternativa con Conque Mao, así lo informó uno de los integrantes, Leonardo Herrera Daco. Estará desarrollando ya su acostumbrado concierto de principio de año en el corazón del pueblo. En esta ocasión coincidimos con la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte y aprovechamos este, como decíamos, acostumbrado encuentro para celebrar este grandioso día, además de dar la bienvenida al año y honrar a toda la gente que hace vida en esa importante plaza pública como es el Mercado Municipal. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.